Una novedosa exposición de dibujos se está presentando en Valdivia la artista de Concepción Octava Región Alejandra Muñoz quien relata a los televidentes de Inet Televisión el significado de sus obras manuales que expone. Esta exposición se llama Sincronías, se trata de la sincronía entre el caballo y los arlequines que son algo que a mí me gusta mucho y que llegaron a juntarse al mismo tiempo en mis telas. Mucho color, mucha expresividad, mucha fantasía, yo dibujo mucho y de los dibujos van saliendo un poco esta mezcla y esta mezcla de colores y mezcla de personajes que hacen de la irrealidad una realidad. Los valdivianos y la comunidad en general como los turistas de la ciudad de Callecalle pueden acercarse al Centro Cultural El Austral de la ciudad de Valdivia para ahí apreciar sus trabajos, las obras, dice la artista de Concepción. Mira, yo vengo de Concepción, penquista, y traigo estos colores y encantada y feliz de que ojalá toda la gente de Valdivia pueda venir a visitar en el Centro Cultural El Austral, Yungay 733, hasta el 6 de noviembre va a estar abierta para que todo el público la pueda ver y disfrutar. Es una especial invitación que formula a través de Inet Televisión la dibujante de Concepción Alejandra Muñoz para que visiten y conozcan sus obras en el Centro Cultural, los dibujos especiales, a través de imágenes que podrán ver en el Salón Cultural El Austral de la calle Yungay 733 de la ciudad de Valdivia. Invitación que se tiende hasta el viernes 6 de noviembre próximo. ¡Gracias!